Totaí, Totaí, en tu boca me peí, y me hice el burro, y me reí, de belleza, globo, globito, globazo, fuerza perogazo. Escuchame una cosa, de hablar huevada, déjame que lo vean. Oiga, de doscientos pesos, vos sos Andy Hawker. Somos pelonazo, prendido fuegazo, y a la chiqui baby le doy con el globazo. Somos pelotazo, prendido fuegazo, y el campan con gesto, saca el chiguetazo. Todo el mundo a bailar, hasta el amanecer, que en este carnaval, el sucha de Goya es. Todo el mundo a bailar, vos veniste pa' acá, que en este carnaval, el pato tiene que nadar. Oiga, déjame que lo vean. Va, dijo, está vieja y se echó. ¿Vos sos Andy Hawker? Pucha, dos días. Somos pelonazo, prendido fuegazo, y a la chiqui baby le doy con el globazo. Somos pelotazo, prendido fuegazo, y el campan con gesto, saca el chiguetazo. ¡Vos sos Andy Hawker! ¡Qué belleza! Escuchame una cosa. ¡Vos sos Andy Hawker!